Decenas de clientes que hicieron negocios con Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, en Sabana Grande de Boya, se apostaron en los alrededores de la oficina y residencia exigiendo el pago de sus inversiones. Y como nos cuenta Aris Beltré, el presidente de 3.14 inversiones garantizó el pago a todos sus clientes. Desde la madrugada de este jueves, una multitud acudió a la calle Candelaria, donde está ubicada la oficina, exigiendo el pago de su dinero. Un gran número de personas se acumuló al frente y detrás del establecimiento, provocando tensión entre la multitud. Ese es un estafador que no se le debió de dar. Esa larga, deberían de venirlo a apresarlo ahí mismo. Un ladrón, un ladrón, pues si no paga. Pasada las cuatro de la tarde, Wilkin García se presentó a su pueblo, garantizando el pago a sus clientes, que según las informaciones, ha deuda aproximadamente 200 millones de pesos. Nosotros hemos diseñado este proyecto para que no le quede mal a nadie. Y este proyecto va a cumplir con todos los inversionistas. Aquí confiamos todo en él. Es un muchacho bueno y nos quiere, porque vino a ayudarnos. Que va a pagar a todo el mundo, lo va a pagar. Afirmó que, pese a los inconvenientes con sus cuentas bancarias, la empresa activó un plan de contingencia que le permitirá continuar operando con normalidad. Han abusado de todas formas y me he mantenido firme con la gente. Ahora nosotros soltamos a las autoridades que nos permitan abrir cuenta corriente a través de una compañía que tiene RDC para nosotros poder llevar nuestra compañía a expansión a nivel mundial. Los pagos pautados para este jueves fueron a las personas que invirtieron menos de 100 mil pesos. Él estaba resolviendo y todavía está devolviendo, pero los tigueres no lo han dejado, pero yo quiero mi capital. Algunos de los inversionistas este jueves solo recuperaron su capital. Está previsto que este viernes continúen los pagos. Varias unidades de la Policía Nacional se apostaron en las inmediaciones para garantizar la seguridad de los presentes, donde no faltaron los adultos mayores, los discapacitados, además los vendedores, quienes aumentaron sus ventas entre los cientos de personas presentes, que mantienen la esperanza de recuperar sus ahorros. Aris Beltré, Noticias S.E.